Buen día compañeros y compañeras de la Fundación Universitaria del Área Andina. Nosotros somos estudiantes de enfermería del grupo 242 con mi compañero José Jaime Díaz y Johan Barragán y Estefany Sánchez. Queremos presentarles con un experimento casero cómo identificar el pH de los siguientes elementos. Jugo de naranja, zumo de limón, vinagre, agua destilada, champú, lejía, alcohol y bicarbonato de sodio. El primer paso a seguir es, acá tenemos un repollo morado, el cual previamente ya estaba picado. Lo vamos a licuar con alcohol. 100 mililitros de alcohol. No, 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 no. Entonces ahora vamos a colar la sustancia que salió de la licuada. queda un morado, el morado de la sustancia queda aparte, que es la base para determinar los... Este es el indicador. Listo. Vamos a exprimir los lunes. Listo, ya no queda más. Bueno compañeros, ya tenemos nuestro indicador de pH que se dio como resultado de licuar el repollo con el alcohol. Este indicador se llama antocianina y vamos a proceder a mirar qué pH nos va a dar en cada uno de los elementos. Listo. Ahora vamos a administrar 10 centímetros en cada uno de los componentes que tenemos acá para poder identificar qué tipo de ácido está en estos recipientes. Vamos a tomar 10 centímetros cúbicos, medios con una jeringa y nos vamos a depositar la primera en el jugo de naranja que nos va a dar una coloración que ya inmediatamente lo vamos a identificar. Vamos a hacer una leve mezcla. Lo mezclamos muy suavemente para que el contexto no se pierda. Si nos damos cuenta da un color rosado, rojizo muy claro, el cual quiere decir que este es un ácido. Nos dimos cuenta, nos damos cuenta que en la mezcla de la antocianina con el jugo de naranja nos da un color rosado que es un ácido. Ahora vamos a depositar otros 10 centímetros en el zumo de limón y para identificar qué pH nos va a dar. 10 centímetros. Eso. Entonces vamos a mezclarlo. Y en este lo mezclamos también y nos da una contextura más oscura. Sigue aumentando, aquí identifica que se aumentó el ácido. Procedemos con el vinagre. Vamos a coger otros 10 centímetros. Y lo aplicamos en el vinagre. En este momento nos da un rosado diferente al que hemos obtenido de los otros. Pero aún nos sigue indicando, este es casi rojo, pero aún nos indica que es ácido. Vamos a aplicar el agua destilado. El cual no afectó mucho. Sigue el mismo color de la antocianina. Esto quiere decir que es antocianina. Esto quiere decir que este tiene un pH neutro. Listo. Entonces vamos a continuar con la legia. Vamos a mirar qué indicador de pH nos va a dar. 10 centímetros aquí del indicador. Aplicamos. Y aquí vemos que nos está dando un color amarillo. que eso nos quiere decir que es una base. Es decir que la legia tiene un pH de base. Listo. Vamos a continuar con el bicarbonato. Igual. Cogemos 10 centímetros. Aplicamos. Y vamos a mirar. Y como podemos ver, da un color azul que nos estaría indicando también una base, una base más alcalina. Y finalmente, con el champú, vamos a mirar cómo nos va. Aplicamos. Ahí vamos a mirar. Ahí vamos a mirar que el champú quedó también un color morado. Más base. Eso quiere decir que nos da una base más, muchísimo más alcalina. Bueno, compañeros, entonces, gracias al indicador que tiene un componente, la antocianina, pudimos identificar cada uno de los componentes, el pH, para mirar cuál era más ácido y cuál era más alcalino. Por medio de la antocianina, por ejemplo, los iones positivos hacen su reacción y dan el color rojizo, que indicaría que en estos jugos de, por ejemplo, naranja, limón, son muy ácidos, tienen un color rojizo. Y el agua permaneció en neutro, eso quiere decir que, pues, se mantuvo. No es ni tan ácido ni tan base. Y aquí, como podemos ver, ya del... Entonces, aquí con la legia, pudimos determinar que iba tirando un color verde, en el cual ya va siendo más neutro también. Está tirando neutro a más base, gracias al indicador. Aquí vemos... Aquí vemos... Y aquí vemos con el bicarbonato de sodio, que también está tirando un color azul, más base, o sea, más alcalino. Y, finalmente, el champú, que también nos está tirando un color morado, para hacer muchísimo más alcalino, más base. ¿Listo? Bueno, compañeros, espero les haya gustado este experimento casero, presentado por el grupo de nosotros, de enfermería, en una próxima ocasión. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.